En los días ocupados de la semana, entre el trabajo, los hijos y las labores diarias del hogar, muy poco tiempo queda para realizar diligencias, como pagar las cuentas o recoger los pedidos en el correo. Qué bueno sería tener a la mano un servicio de mensajería que nos ayudara con todas nuestras diligencias y nos evitara el desplazamiento por una ciudad con una movilidad bastante reducida como Medellín. ¿De qué se trata? Se lo contamos hablando de TIC. ¿Le ha pasado que está trabajando en sus labores diarias y tiene un montón de diligencias para hacer, pero no tiene tiempo? Pensando en hacerle la vida más fácil, un grupo de jóvenes antioqueños creó una aplicación que le ayuda a agilizar esos trámites. Turbo Hoy es una plataforma tecnológica, aplicación web y móvil, mediante la cual se encuentran los usuarios que necesitan un servicio de mensajería con los mensajeros que prestan este servicio de mensajería. En una ciudad congestionada como Medellín, la aplicación nace para evitarle las filas y los problemas de movilidad. Decidí tratar de buscar mensajeros para que hicieran todas esas vueltas por mí y esto también fue bastante complicado. Encontrar un mensajero cuando uno lo necesita es una cosa muy difícil. Entonces, de ahí pues como que parte la idea. Idea que hoy es un hecho y utilizar la aplicación es muy fácil. Pueden ingresar a www.turboy.co, inmediatamente crear la cuenta y solicitar el servicio. Además de cubrir una necesidad del mercado, la aplicación genera empleo para los mensajeros informales de Medellín que pueden vincularse a la plataforma. Es una aplicación muy útil porque en mis tiempos libres puedo hacer domicilios que me han generado ingresos buenos y lo puedo hacer en cualquier momento. Un nuevo desarrollo tecnológico que facilita la vida y le permite el tiempo para hacer las cosas que más le gustan.